Nosotros pensamos que se va a pronunciar, por ejemplo, el doctor Julio Velarde, pero ellos saben esa diferencia entre el tema político, el tema económico y el tema monetario. Entonces vamos a dejar a Liz, este evento les recuerdo que está relacionado a los ODS 4, que es educación de calidad, y al ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Así que nada, bienvenida Liz. Muchas gracias, a mí muy amable. Siempre es un gusto estar con ustedes y responder a las invitaciones que nos hagan, porque el Banco Central justamente apoya mucho a la academia, en ese sentido no tenemos ningún problema en poder participar. Sin más preámbulo, y como les decía, agradecer a la Universidad San Martín de Porres por la invitación. Y lo que queremos un poco con esta charla es un poco entender qué hace el Banco Central, que la comunidad académica, sobre todo los alumnos, puedan entender la dimensión de la labor que realiza. Entonces voy a hacer una especie de presentación que tenga que ver directamente con puntos específicos que nos permitan ampliar el panorama de la actividad que realiza el Banco Central. Sobre todo en esta última época, en que venimos permanentemente, ya en estos últimos años, escuchando mucho que se presentó el doctor Velarde, que el Banco Central dice, que se cayó el dólar, que subió, que se intervinieron en el mercado cambiario. Entonces, para que un poco tengamos ese contexto, en realidad, de la labor que realiza. Simplemente es la idea. Entonces, el Banco Central tiene una única misión, que parecería muy simple, es velar por la estabilidad monetaria del país. Es decir, si me permiten, voy a tratar de ser, en algunos casos, muy gráfica, porque es lo que creo que el alumno podemos entendernos mejor, ¿no? Para que haya, de repente, una interacción mejor. Entonces, es lograr que esa moneda que hoy tenemos, que de repente la propina que nos dan, digamos, del día, que con los 10 soles que yo me compro el sándwich cuando voy a la universidad, es lo que me traslado, se pueda mantener en el tiempo. Entonces, yo pueda seguir comprando lo mismo con esa cantidad de dinero. Eso es cuando hablamos de estabilidad monetaria. O sea, mi moneda es fuerte, es dura, y entonces se mantiene. Esa es la labor primordial, que parecería muy simple, ¿no? Pero definitivamente es muy complejo todo lo que hay detrás para la toma de decisión adecuada para sostener esta estabilidad monetaria. Entonces, el banco, para lograr eso, tiene una serie de atribuciones, pero principalmente es una entidad técnica y totalmente autónoma. Es decir, se maneja bajo estos criterios y, por ende, no hay intervención de ningún tipo, ¿no? Es una entidad totalmente técnica, por eso su propia constitución aclara muy puntualmente su ley orgánica sobre la autonomía que tiene que tener para poder estar ajeno, digamos, a cualquier fenómeno externo a la parte técnica que es la que maneja el Banco Central. Entonces, dentro de las funciones es regular la moneda y el crédito dentro del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, que son como los ahorros del país, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. ¿Y por qué? Porque es importante que la gente económico en general, llámese empresario, funcionario del sector público, del sector privado, gente en general pueda entender y saber qué está pasando en un contexto donde de repente hay alguna vulnerabilidad que pueda afectar el posicionamiento de mi moneda, ¿no? Entonces, todo esto está establecido y en su ley orgánica, como les comentaba, por eso es que tiene la autorización de comprar y vender divisas, ¿no? Ya les explicaré con un ejemplo para que sea más gráfico. Y entonces estamos dentro de los lineamientos de la política y por eso la intervención de la política, me refiero, monetaria, para la intervención en el mercado monetario y en el mercado cambiario. Entonces, el Banco Central es una institución que ya les dije autónoma, se crea en el año 22, donde fundamentalmente es lograr esta estabilidad, vuelvo a insistir, porque para nosotros es muy importante considerarla, ¿no? El sistema crediticio, que ya lo habíamos mencionado, y la unidad monetaria en ese entonces, estamos hablando de marzo del dos mil, del mil novecientos veintidós, era la libra peruana de oro. En este contexto de estabilidad monetaria, entonces, como les decía, la inflación tiene que mantenerse en niveles controlados. La inflación en términos generales es un fenómeno, es una enfermedad que puede atacar a cualquier país y erradicarla es la mayor, digamos, osadía que tiene que enfrentar un ente regulador de un país, como es el caso del Banco Central, para poderla mantener o anclar estas expectativas y mantener una inflación moderada, ¿no? Para que no varíe tanto en el largo del tiempo. Es lo que hace y caracteriza la política monetaria que hoy implementa el Banco Central. Porque cuando hay una incertidumbre o una estabilidad, inestabilidad de precios, por ejemplo, por incertidumbre, que es lo que estamos viviendo hoy en día, la gente se proyecta, ¿no? Entonces, oye, mejor me compro con lo que voy a recibir mi sueldo, me voy a anticipar, veo que los sueldos, que los precios de los bienes de consumo, hablando de bienes primarios, están subiendo demasiado, entonces mejor voy a comprar más leche, más arroz, más fideos, digamos, ¿no? Entonces estoy creando un efecto de inflación también por demanda, porque estoy demandando más de lo habitual. Entonces, la incursión a que esto se dispare, hoy en día tiene razones razones de influencia tanto externas, ¿no? Porque el mercado internacional se encuentra enfrentando una serie la guerra con Ucrania, el problema de Estados Unidos, el aumento de la tasa de referencia que ha hecho recientemente la FED, que viene a ser el similar, digamos, del Banco Central en el Perú. Entonces, todo esto influye, que hace que los precios de los metales de repente empiecen a subir o empiecen a caer, porque se está posicionando también el dólar. Entonces, cuando hay incertidumbre, el agente económico en general tiene que estar enterado de qué está pasando para tomar decisiones más adecuadas y pueda mantener el nivel de gasto que requiere su propia economía, ¿no? Hablando ya en términos generales. Entonces, ¿cuál es el esquema que utiliza el Banco Central? Este esquema de política monetaria es básicamente, está basado desde enero del 2022 en las metas explícitas de inflación, que muestran un rango de uno a tres, o sea, es un rango en el que más o menos se debe mover el nivel de inflación, buscando que anclar justamente esas expectativas, ¿no? Aquí les traemos la información última que tenemos, ¿no? Que la maneja el Banco Central y vemos cómo entre el 2021 y 2022 empieza luego de venir de un periodo 2017, 18, 19, manteniéndose más o menos en este rango, están ancladas estas expectativas, se está manteniendo la inflación entre uno y tres por ciento, empieza a ver una subida bastante marcada, hoy en día, hacia el 2022, supera el 8% mensual, entonces, esto significa que hay agentes exógenos, endógenos, que están afectando la inflación, ¿no? Para eso el Banco Central tiene una serie de recetas para poder aplicar a esta enfermedad que puede aquejar a cualquier país, que es la famosa inflación, porque no es fácil combatirla, ¿no? Entonces, tiene que ver que, por eso es que hay reuniones permanentes del Banco de los Comités para decidir el directorio qué hace, cómo tratar de anclar estas expectativas y que la inflación empiece a caer, ¿no? Por ejemplo, vemos uno de los instrumentos que últimamente está en boga y que sale en mucha publicidad, pero más o menos yo me interesaría que entendamos qué significa, ¿no? La tasa de interés de referencia. Esta tasa de interés, el Banco Central la maneja, históricamente, en toda la trayectoria del banco, desde septiembre, cuando empieza la pandemia, unos meses luego, entre septiembre del 2020 y junio del 2021, se mantuvo en 0,25% esta tasa de referencia. No porque, obviamente, la economía venía parada, había una serie de impedimentos que estaban impidiendo una reactivación más rápida por esta pandemia que, obviamente, nadie asumía ni prevenía que podía darse, para luego, desde septiembre, empezar a subir gradualmente. Hoy en día, tenemos una tasa de referencia que pone el Banco Central que es de 6,75. ¿Y por qué es tan importante? A ver, si nosotros hablamos, chicos, en términos más simples, digamos, el Banco Central viene a ser el Banco de Bancos. O sea, sus clientes son los bancos, ¿ok? Así como yo tengo una cuenta en el Banco X, voy al banco, hago mi depósito, de repente necesito un crédito, pido una línea de crédito, en fin, pero esas mismas, digamos, acciones y productos tiene el banco con sus clientes, el Banco Central. Es decir, todos los bancos tienen una cuenta en el Banco Central que se maneja en este sentido, ¿no? Entonces, la tasa de referencia, ¿qué les indica? Está indicando cuál es el término o el punto medio que debe considerarse para, en base a eso, en un libre mercado donde hay ingreso, salida, no hay rigidez, es decir, no hay control en ese sentido, sino hay un mercado abierto. Entonces, sirve de referencia. Si yo subo a 6,75, entonces las operaciones interbancarias que realizan los bancos, ese va a ser su parámetro, ¿no? Este 6,75. Entonces, empieza a subir la tasa de interés pasiva como también la tasa de interés activa, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se trata de hacer, no? Que la gente ahorre más, entonces está sacando circulante de la economía para poder inyectar o guardar ese dinero y no esté circulando en la economía. Porque un dinero que no se usa, obviamente tiene un costo. Al final de cuentas, el dinero no es sino una, un insumo, ¿no? Es como una materia prima. Entonces, ¿cuál es su, su, su precio? La tasa de interés. Si yo tengo, si la gente comienza a demandar muchos soles, es como cuando demandas mucho limón y hay un stock limitado, igual que el dinero, comienza a dispararse el precio, ¿no? Entonces, hay que transar en ese punto medio para evitar presiones tanto inflacionarias como también deflacionarias. Entonces, así me queda más claro, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre luego cuando hablamos de transparencia? Porque es importante la transparencia. Porque es lo que decíamos al inicio, dar a conocer cómo va la situación de la economía para la toma de decisiones fundamentalmente de las grandes empresas, ¿no? Y corporaciones. Oye, invierto este, este año, no invierto. ¿Cómo irá el tipo de cambio? La demanda va a estar sostenida. Si hay mucha inflación, probablemente mejor espero y no, no, no realizo una mayor inversión. Entonces, todo este tipo de, de, de elementos de juicio permiten las tomas, la toma de decisión adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la nota informativa del directorio sobre el programa monetario. Esto sale permanentemente, el banco publica indicando qué medidas está tomando para controlar, en este caso, la inflación, que es lo que estamos viviendo ahí. Cada tres meses también muestra el reporte de inflación, que muestra el contexto externo. No nos olvidemos, somos una economía abierta. Entonces, tenemos que tener un contexto, saber qué pasa afuera, ¿no? Porque influye directamente en lo que va a pasar de él, ¿no? Entonces, un contexto externo. Luego, ¿qué está pasando realmente con la economía? ¿Cómo son los indicadores del valor bruto, de producción, qué pasa con el, el empleo sectorialmente, qué pasa con la agricultura, pesca, con la producción manufacturera, con nuestras exportaciones, con los ingresos fiscales, que son de, 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 digamos, de fuerte de la caja para el MEF? Entonces, todo es un, un contexto. La economía no es solo una. La economía está conformada por una serie de sectores que en conjunto impulsan o contraen la actividad misma de la economía, ¿no? Y en el reporte de estabilidad financiera lo que hace es mostrarnos cómo van las cuentas del sistema financiero, cómo va la bancarización, cómo van los saldos de depósitos, ¿no? La gente está manteniendo un nivel, digamos, de stock de dinero en los bancos o está retirando mucho y la gente no se está prestando porque de repente hay temor o incertidumbre, entonces los créditos comienzan a caer. Todo esto hace definitivamente que la perspectiva sea importante de conseguir la estabilidad para la toma de decisiones oportunas y sobre todo para qué. No nos olvidemos que en una economía el gran motor es la inversión. Entonces, teniendo inversión, la economía se mueve mucho más rápido, todos los agentes que la conforman también y entonces estamos encaminados, ¿no? De eso se trata, de una articulación de todos los sectores. ¿Qué instrumentos tiene el Banco Central? Tiene una serie de instrumentos. ¿Qué entendemos por instrumentos, no? Así como yo voy al banco y le digo, quiero un depósito a la vista o puede ser ahorros o de repente un fondo mutuo o un depósito a plazo, el banco tiene una serie de productos que puede brindar a sus clientes que son los bancos, ¿no? En este caso son los certificados de depósitos, entre tantos que tiene, del del BCR, ¿no? Que son creados con el objetivo básicamente de regular el la liquidez del sistema financiero. Nosotros tenemos la base monetaria, que es una cantidad de dinero que está circulando entre los diferentes agentes de la economía, o sea, pasan de una mano a otra, ¿no? No es que, bueno, hoy día no hay dinero, bueno, pues inyectemos, no señores, no jóvenes, no hay maquinita, no hay que uno va y produce y saca una cantidad de dinero. Hay 100 millones y esos 100 millones se están moviendo. Si hay un exceso de liquidez, el banco tomará la mejor medida para retirar parte de ese dinero y poder mantener el posicionamiento de la moneda, ¿no? Cuando un banco tiene, por ejemplo, una cantidad de dinero determinada en sus bóvedas y no la circula muy rápido, eso le implica un costo. A ver, a términos, digamos, muy comunes, muy burdos, si queremos, ¿no? El negocio de un banco, el banco es una empresa financiera, es capto dinero de la gente de mis clientes que confían en mí, capto dinero, y ese dinero, el negocio del banco está en colocar ese dinero. Por lo que capto, para redondear cifras, por lo que capto, les voy a pagar 5% a estos clientes que me depositan su dinero con confianza y por el otro lado yo lo coloco a, digamos, 20%. Obviamente que en el interior hay una serie de costos fuertes y adicionales que están como lo seguro, las comisiones, el resguardo, una serie de, digamos, de servicios que al interior se mueven dentro de la empresa financiera, o sea, no es tan simple, pero eso no los grafica, creo, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, si por ahí tenemos un excedente de dinero, es decir, ha entrado 100, pero me están pidiendo de línea de crédito solo 80 y tengo 20, entonces eso sigue en mi bóveda, y eso hay un costo, no nos olvidemos que eso cuesta, ese dinero que está parado le cuesta al banco. Entonces, de acuerdo a si se va a inyectar liquidez o se va a contraer, se emiten los certificados de depósito, ¿no? Que los bancos, entonces, tienen, mediante una subasta que realizan con una colocación directa, solicitan un certificado de depósito y entregan dinero. Luego, en una gráfica, vamos a verlo mucho más clara y precisamente. Luego hay las operaciones de repo, que son mecanismos mediante el cual el banco compra temporalmente a las empresas del sistema financiero, activos financieros, ¿no? Es decir, títulos valor con compromiso que éstas realicen la recompra en una fecha pactada con el fin de proporcionarles liquidez, ¿no? O sea, ahorita no tienen liquidez, tienen mayor demanda de líneas de créditos, el banco le dice, ok, yo quiero una operación de repo, ok, entonces el banco va a recibir títulos valor con esa condición de que se los va a comprar en el corto plazo y le entrega dinero que puede sacar al sistema financiero. O sea, le da líneas de crédito como cualquier institución financiera, ¿no? Esto se empezó a dar inclusive en la época de la pandemia con las operaciones de reporte de reprogramaciones de cartera, ¿no? De créditos. No nos olvidemos que las empresas han pasado y aún siguen pasando serios problemas de poder dar el salto con indicadores pre-pandemia en sus negocios, ¿no? En sus negocios, en las empresas, en sus niveles de producción, de venta, entonces se creó esta reprogramación para ayudar con tasas de alguna manera preferenciales a través de los bancos, ¿no? Porque vuelvo a insistir, el banco central no trabaja con personas. Luego realiza compra-venta en moneda extranjera. Libremente. Aquí no hay que el banco central sale y dice, oye, el tipo de cambio va a estar en 3.8 la compra y 3.9 la venta, ¿no? Todo es libre juego de oferta y demás. Estamos en una economía competitiva, no es de rigideces, ¿no? Entonces también hay los swap cambiarios. ¿Y cuándo hay este tema de compra-venta de moneda? ¿Y por qué? Si nosotros estamos en mercado cambiario, como estamos viendo, hoy está flotando mucho el sol, el Federal Bank de Estados Unidos está aumentando la tasa de referencia, está subiendo la tasa de interés. Entonces hoy día la gente comienza en términos ya internacionales, demanda más dólares y obviamente el precio empieza a subir. Cuando esto ocurre, también impacta obviamente en el Perú, ¿no? Entonces si me empieza a subir el tipo de cambio, el banco tiene que tratar de lograr esa paridad cambiaria que vuelva al punto de equilibrio entre oferta y demanda. Entonces si hay mucha demanda, entonces ya hay pocos dólares, ¿no? Entonces ¿qué hace el banco? Para que haya, digamos, un equilibrio probablemente entra a vender dólares como un agente económico cualquiera, entre comillas, porque es un agente obviamente con poder por el monto que maneja, ¿no? Entonces entra al mercado y vende dólares. Automáticamente cae el tipo de cambio y lo neutraliza. Si por el contrario el tipo del dólar comienza a caer mucho, entonces el Banco Central va a entrar a comprar una cantidad importante de dólares, mueve el mercado y nuevamente vuelve al equilibrio, ¿no? Entonces son todas estas operaciones que se manejan y se deciden qué instrumento utilizar el día a día, no? Son, es un, es un, es un arduo trabajo que realiza el Banco Central para lograr esta única misión que tiene velar por la estabilidad monetaria del país. Luego hay instrumentos de ventanilla que son los famosos depósitos overnight, este tipo de depósitos están en moneda nacional y extranjera, ¿no? Son depósitos del sistema financiero que cuando están en manos del Banco Central, el banco les paga una tasa de interés. Obviamente no es una tasa de interés, digamos, competitiva porque el fin del banco no es ganar ni especular para nada. Es un agente que sirve al país para lograr la estabilidad monetaria, o sea, mantiene el valor, digamos, ¿no? Lo mismo con los créditos de regulación monetaria, ¿no? Que viene a ser cuando hay desequilibrios desequilibrios transitorios de liquidez entre las entidades. Por ejemplo, todos los días los bancos, hoy día virtualmente, antes era de manera presencial, van los veedores de los bancos, se reúnen, ahora es todo digital, obviamente, y entonces van a hacer el canje de sus cheques, ¿no? En moneda nacional, en moneda extranjera, de lo que recibieron en sus ventanillas para el banco y a favor de otros bancos, ¿no? Entonces, hay un intercambio, que yo soy banco crédito, mi veedor recibió de otros bancos cheques que me afectan a mí como banco crédito y viceversa, ¿no? Yo también tengo de otros bancos y canjeo y entonces tengo mi resultado final, ¿no? Entre que entregué y recibí, puede ser que salgan en cifras negativas en ese día, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso en automático del banco central, eso se llama la famosa cámara de compensación, en automático el banco central le otorga, como quien dice, una línea de crédito para que salga en azul y se cuadran todas las operaciones del día, ¿no? Entonces, es este tipo de como un redescuento común que uno va al banco y realiza para su empresa o para uso personal, digamos, ¿no? Para un crédito personal. Y luego está el encaje. ¿Qué es el encaje? El encaje es una disposición del banco central donde le dice a los bancos que, para redondear, vamos a pensar en 6%, está más o menos hacia agosto de 2026, 6,1, digamos 6%. ¿Qué significa? Todos los bancos tienen sus bóvedas, ¿no? Donde está su dinero, el que ingresa. Y el negocio, el banco, pues hoy me ingresa 100, yo quiero colocar 100, porque ahí está mi negocio, ¿no? Pero el banco con el encaje les dice, ojo, el encaje es 6%, ¿no? Ok. ¿Qué significa? Que de los 100 que yo he recibido, mejor para redondéalos vamos a poner para el ejemplo 10%, que de los 100 que han entrado a mi bóveda por los depósitos que he recibido, ¿no? De los 100, solamente puedo disponer y prestar 90, porque 10 tienen que estar en la bóveda del banco, tienen que estar inamovilizados, ¿no? Por eso es que periódicamente funcionarios del banco vamos a chequear las bóvedas con planillas, para ver si está esa cantidad que transitoriamente es, digamos, de uso del banco central en el sentido de chequear. Yo sé que el 10%, debo encontrar que utilizan 90, pero ese 10% está en la bóveda del banco, no se mueve. ¿Para qué? Para ver y verificar también esta regulación monetaria, cómo va el mercado, ¿no? Si hay excedente, si no hay excedente, si la gente está queriendo más dinero, digamos, ¿no? Que los bancos ya no pueden atender porque ya no tienen dinero. Entonces el banco les dirá, ya no van a encajar 10 si es que va a usar este instrumento, sino van a encajar 5. Entonces ya de los 100 puedes prestar 95. Entonces estoy inyectando, digamos, dentro de la misma base, 5 más, ¿no? Un 5% más. Entonces estoy inyectando dinero a la economía, pero indirectamente, ¿no? A través de este multiplicador bancario, si queremos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si la gente comienza a depositar y como que no hay mucha demanda por líneas de crédito, entonces probablemente lo que diga el banco para que no se perjudique los sus clientes que son los bancos, les dirá, este, el encaje ya no va a ser de 90, sino va a ser de, perdón, de 10, sino va a ser de 20, ¿no? Entonces tú puedes dar 80 y esos 20 quedan, digamos, custodiados o inamovilizados en las bóvedas del banco central, siendo esto de, digamos, de trabajo del banco intermediario porque es dinero de sus clientes, ¿no? Entonces, pero por esa inamovilidad, obviamente el banco también les paga una tasa interna, no nos olvidemos que existe un precio y ese es el precio que igual el banco central va a pagar. De acuerdo todo al análisis que día a día se hace de todas las situaciones que se presentan en el contexto internacional y nacional para tomar la mejor, digamos, medida, la mejor receta que resulte como más eficaz para la toma de decisiones. Luego administra las reservas internacionales, ojo, las reservas, las famosas RIN, que son, digamos, el ahorro del país. Las reservas no le pertenecen al banco central. Es el resultado de las ganancias, si queremos, del país. Perú, hoy en día, es uno de los países que tiene, digamos, un buen prestigio porque va, pide líneas de crédito y le conceden porque tiene un importante colchón financiero que lo acredita como un buen, digamos, sujeto de crédito, ¿no? O sea, va a China, probablemente sí le dan líneas de crédito o a cualquier país porque, miren, hoy en día hasta el 2022, exactamente al 7 de septiembre, las reservas están bordeando los 75 mil millones de dólares, ¿no? Entonces tenemos, pues, un buen remanente que el banco lo maneja con mucho cuidado, con mucho, digamos, con todos los temas de seguridad, no nos olvidemos que para el banco, para la toma de decisiones de las reservas, tiene tres criterios fundamentales que son seguridad, liquidez y rentabilidad. Es decir, no va a poner las reservas internacionales por ganar, especular en algún producto que es vulnerable, que puedes ganar mucho, pero de repente tienes, no, no, no. Esto que es de manejo y que es de el país, que no es del Banco Central, es muy cauto, por eso que su criterio tiene que llevar estas tres condiciones, ¿no? Seguridad, liquidez y rentabilidad. O sea, no me interesa ganar porque ese no es el objetivo, sino mantener el valor del dinero, ¿no? Simplemente eso. Por eso, cuando hay alguna contingencia o alguna turbulencia en los mercados cambiarios y financieros, se ve obviamente afectado y entonces tiene, otra vez, como les comento, intervenir el Banco Central. Entonces, el mecanismo de transmisión en general, de lo que hemos venido hablando, sobre la transmisión de la política monetaria, la podemos graficar de esta manera, ¿no? Yo creo que es bastante elocuente, por ejemplo, la política monetaria tiene que ver directamente con la tasa de interés de referencia e instrumentos de gestión de liquidez que son todos los que les hemos comentado, ¿no? Los certificados de depósito, los repos, los subcambiarios, que se conjugan en tres variables fundamentales. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Cómo va la liquidez y el crédito, no? ¿Está bien la cantidad de dinero que esté en la economía, que pasa de una mano a otra? Cuando yo voy al mercado, estoy pagando, le compré fruta, estoy pagando por la mercadería que he comprado. Esta señora, a su vez, el proveedor mayorista ya viene y le cobra, le paga, el proveedor paga al chofer que le trajo la carga de Lima. Y entonces, este circuito de movimiento monetario es, pues, los mecanismos de transmisión de la política monetaria que se tiene que conjugar, engranar para poder tomar decisiones oportunas y que lleven siempre al objetivo del banco, velar por la estabilidad monetaria del país. Entonces, en conjunto, vemos qué pasa en el entorno internacional y qué pasa con la actividad económica. Hay brecha entre el resultado del PBI, mi resultado proyectado, no nos olvidemos que se pensaba en superar el 3%, hoy en día se han reducido a la baja por varios acontecimientos, tanto externos como internos. Entonces, se está hablando de 2,7, 2,8, diferentes propuestas, digamos, de reducción por el contexto, como les comentaba. Y a su vez, qué pasa con las finanzas públicas, ¿no? La captación de ingresos de los diferentes agentes, digamos, que tributan. Cómo va el flujo, cómo va el sostenimiento para el MEF, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, de manera general, confluye en que estamos en un tema, estamos frente a inflación, hay expectativa de inflación hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces, hay que evaluarlo permanentemente, porque pueden haber choques financieros, lo que hablábamos de las entidades financieras, que hay mucha demanda o poca demanda de dinero, choques de demanda, que la gente quiere demandar más porque piensa que la inflación mañana va a ser mayor y entonces se está protegiendo de alguna manera y hoy compra más bienes de consumo, por ejemplo. Y choques de oferta, que la demanda sea tan mayor que el aparato productivo que tiene una capacidad determinada no pueda manejarlo, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver permanente, sostenida y diariamente para la toma de decisiones. Y en términos ya para más gráficos, ¿qué pasa cuando hablamos de la esterilización de liquidez? Seguramente en los diarios algunas veces se escuchan hablar de este tema, el Banco Central va a esterilizar la liquidez o va a inyectar, es decir, es quitar liquidez, ¿no? Que ya les había explicado antes. Acá estamos los dos agentes, el Banco X, que es uno de los clientes, y el Banco Central. Entonces, si va a esterilizar liquidez, el banco le va a entregar soles, ¿no? Dinero le va a entregar al banco, una cuenta, digamos, de ahorros, y el Banco Central le entrega títulos valor, como son los certificados de depósito reajustado. Entonces, entra dinero, le está sacando dinero, y le da título, lo valor, como una tasa de interés, obviamente. Esto es a través de subasta directa, como les había comentado. Los títulos con plazo, con los plazos, tienen hasta tres años. Cada banco ofrece la tasa de interés que quiere recibir. Hay una negociación y se otorgan, obviamente, las tasas más bajas. Porque, ojo, el banco lo que quiere es mantener la moneda, moneda, el valor de la moneda, ¿no? No especular ni querer ganar más. Esa no es la función para nada del Banco Central. ¿Y qué pasa cuando quiere hacer lo contrario, por la misma situación que se pueda presentar? Es decir, esta vez no quiere esterilizar, sino quiere inyectar liquidez. Lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, ocurre la operación contraria. El banco le va a pedir dinero, le entrega su dinero y él le entrega los títulos valor del certificado de depósito, digamos, o bonos del tesoro, del tesoro público, ¿no? Le entrega al Banco Central. Entonces, también esto se hace por subasta de repos, que es, se intercambia liquidez por títulos a corto plazo, ¿no? Como les digo, no hay negocio del Banco Central, sino solamente es tratar de inyectar o de contraer la liquidez de acuerdo a la condición en ese momento de la economía nacional. No de especular con tasas o mayores rentabilidad, para nada. Cada banco igual ofrece la tasa de interés que quiere pagar, ¿no? Por ese dinero y se otorgarán desde las tasas más altas, obviamente por la competencia. Entonces, en este diseño que hablábamos que está desde el 2020, que es el de metas de inflación, se hace el anuncio de la meta de inflación entre 1 y 3. Hoy en día estamos muy por encima. Se espera recientemente en el último reporte de inflación, el presidente del Banco Central ha dicho que probablemente, si las circunstancias continúan más o menos como van, probablemente esto pueda anclarse, volver a este rango hacia el segundo semestre del próximo año, ¿no? Es importantísimo una política monetaria transparente que refuerza la credibilidad y el compromiso de la meta anunciada, ¿no? Entonces hay una, este, una, digamos, seguridad de que el manejo del banco que es totalmente técnico, es un buen referente para la toma de decisiones, por eso es que los empresarios siempre están expectantes y esperando las noticias de los anuncios de la nota informativa, de la presentación del reporte de inflación, del reporte de estabilidad financiera, o consultando las bases estadísticas que manejamos en el portal del banco, ¿no? Eso mostrará cuáles son las proyecciones de inflación y que te permite que, eh, poder, eh, anticipar tu propio esquema, tu propio presupuesto, no solo empresarial, sino inclusive personal. También emite moneda, monedas y billetes, tiene el monopolio, aquí vemos las monedas que fue la, los billetes hasta el dos mil veintiuno, y ahora tenemos la nueva familia de billetes a raíz de el bicentenario del país con nuevos personajes que también, este, ya están en circulación. ¿Cómo informa periódicamente sobre las finanzas nacionales? A través de la nota semanal, del reporte de inflación, de estabilidad financiera, la memoria anual del banco, y la revista de estudios económicos. Todo esto, ustedes lo encuentran en la revista del Banco Central, y es donde pueden conseguir y bajar, o realizar algunos trabajos que de repente sus universidades, este, les pidan, y les puede ser de mucha utilidad, porque las series son bastante amplias, y bastante detalladas también, ¿no? Entonces, y además tiene una serie de actividades de proyección institucional, permanentemente hay el, el concurso escolar, hay el concurso para, para pintura, de pintura, de libros, ¿no? Pero fundamentalmente en el ámbito académico realiza dos cursos. El primero es el de economía. Para los chicos que estudian básicamente economía, que están en el octavo semestre, noveno y décimo, hasta dos años de haber salido de egresados, pero sin graduarse, les brinda un curso de actualización para alumnos de provincia. Los mejores puestos de ahí pasan recién al curso de economía avanzada, que son durante los tres meses de verano. Y hay otro curso que ahí básicamente es para economía, y hay otro curso de finanzas avanzadas, donde ahí pueden postular las carreras de contabilidad, administración, ingenierías, economía, entonces mucho más amplio y pueden también competir. Lo importante de estos cursos es el nivel que es muy destacado. Son, tienen la plana docente de primer nivel, inclusive hay muchos profesores que vienen de fuera para dar el curso, ¿no? Y que les provee el Banco Central de todo. O sea, la, una vez que uno, digamos, participa y puede ingresar a estos cursos del Banco Central, el alumno no paga absolutamente nada, su única misión va a ser poder estudiar, ¿no? Le brinda alojamiento, alimentación, cuidado médico, en fin, ¿no? Los libros que te dan, obviamente, este, la plana docente, ya les comento, ¿no? Son de las mejores universidades del país y también de fuera, hoy en día están trayendo mucho docente de fuera, que realmente te valoriza, digamos, estos cursos, ¿no? Y a los primeros puestos, el Banco Central los toma para formar parte de la plana de trabajadores del Banco Central, ¿no? Para entrar a la gerencia de estudios económicos, toda la gente que ha, que se encuentra, digamos, en esta área, proviene de los cursos, de los diferentes cursos de verano del Banco Central, que ya tiene más de cincuenta años de, de instalado, ¿no? Entonces, siempre es bueno que lo tengamos en cuenta, que lo consideremos, que concursemos, chicos, que nos preparemos, no nos cerremos puertas, aprovechemos, si tenemos estas opciones, nada pierdo, finalmente, no entré, no entré, pero tuve la experiencia de un examen y, y si pasé y de repente, pues, no, 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 no pude, digamos, ubicarme entre los primeros puestos, además del, de este nivel académico tan elevado que nos da el Banco, y nos da, les digo, porque yo también he estado en su momento participando del curso del Banco cuando estaba en la universidad, mejor ni les digo en qué año, pero ya se imaginarán hace mucho tiempo, entonces, este, por eso yo le pongo tanta pasión, chicos, porque yo como ustedes, bueno, ahora virtualmente, pero cuando daba estas charlas en, presencialmente en las universidades, les decía, chicos, yo he estado como ustedes, ahí sentado, sentada, un profesor nos hablaba, oye, miren, el banco, preséntense, chicos, ¿no? Y entonces, no te cierres puertas, inténtalo, porque no solamente es el nivel académico que recibes, sino el nivel de, de conexión, de amistad que tienes con la gente, no nos olvidemos que este concurso es a nivel nacional, y participan más o menos treinta personas, quince de Lima, quince de provincias, más o menos, y entonces, ahí te conoces con gente que después es el ministro, que después ha sido, yo tengo un compañero que ha sido hace poco, el vice, un, el vicepresidente del Banco Central, del director del Banco Central, estudió conmigo, o sea, ese tipo, digamos, también de convivencia con gente que, que la sufres, obviamente, porque es exigente el curso, pero te abre las puertas, ¿qué puertas? Te abre el portón de todas las entidades cuando luego tú tienes en tu CV que has participado en el curso del Banco Central, entonces, me aprovecho de la, del espacio para decirles, chicos, igual, igual, al presente, se averigua y qué cosas hay, el banco también promociona que puedan participar en, en, en prácticas que se realizan en el Departamento de Estudios Económicos. Así que, chicos, espero haberlos motivado de alguna manera, no haberme extendido mucho, porque me apasiono cuando les, les comento, y eso que no los tengo al frente, ¿no? Pero me imagino que, que están ahí, así que espero que, que les haya servido de algo. Muchas gracias. Liz, muchísimas gracias, de verdad, eh, siempre es sumamente agradable escuchar a un profesional de tu nivel, con palabras, eh, no exactamente al 100% técnicas, ¿no? Que hagan difícil la conexión con los alumnos, sino con un gran conocimiento de una manera sencilla, de una manera que llegue a los jóvenes. Es muy, muy grato escucharte, recordar, ¿no? Lo, lo básico, efectivamente, preservar la estabilidad monetaria, es algo que, desde un principio, nos resultaba, pues, este, eh, difícil de entender, ¿no? Pensábamos que la labor del Banco Central está relacionado al tema de la estabilidad económica, pero con estabilizar, ¿no? La moneda de nuestro país colabora muchísimo con el tema de lo que significa, pues, la economía en general, ¿no? Tú has explicado todo el entorno internacional, el entorno nacional, como te digo, ha sido muy grato, y también animar a los jóvenes a participar del curso de verano, ¿no? Ya esperamos la invitación para que puedan, este, ellos, este, animarse, escribirse, y aceptar el reto, o sea, definitivamente lo que más, eh, satisfacción nos da la vida, es lo que más nos cuesta. Entonces, el estudio, la dedicación, este, tiene que, tiene que haber, o sea, no, no es nada, eh, regalado, fácil, hay que quemarse las pestañitas, y le vamos a dar, este, mucho amor a eso que estamos nosotros esforzándonos en conseguir y en adquirir nuevos conocimientos que nos permitan, pues, fortalecer una formación profesional, ¿no? Y como tú has dicho, además, nos abre puertas personales, portones, el portón personal, ¿no? El portón personal, es riquísima la experiencia de compartir con otros profesionales, otros jóvenes en formación, también de diferentes partes de nuestro país, es muy, muy interesante. Liz, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, mi agradecimiento, ¿no? Personal, y a nombre de la Universidad San Martín de Porres, por esta fabulosa experiencia, y esta gran conferencia magistral que nos has brindado el día de hoy. Muchas gracias, Noemí, yo encantada, encantada de estar con la comunidad, así que yo les mando un abrazo, y lo que necesiten siempre como Banco Central aquí, de poderlos ayudar, siempre participaremos a lo que nos inviten, así que muchas gracias, y un saludo a toda la academia de la Universidad. Gracias, gracias, Liz, hasta otra oportunidad, te vamos a molestar, te vamos a molestar. No, no, molesten nomás, yo feliz con los chicos. Ok. Perfecto, gracias, gracias. Gracias, chao, chao, chao.